No solamente ella, sino su esposo. Siempre hemos visitado la unión de San Irarca. Las integrantes de Manos Unidas de Tarapoto entregó ayuda a una madre de familia que junto a su esposo padecen de tuberculosis. La humilde madre llegó caminando hacia Mercado 3 de Tarapoto, desde el centro poblado de San Irarca, caserío La Unión en el distrito de la banda de Xilcay, donde vive junto a su compañero Lucio Las Alas Sinaragua, agradeció por el apoyo a Manos Unidas. Señaló que su esposo ni ella pueden trabajar porque ambos están enfermos y su pareja está en cama. Ahora que tengo este víveres, porque no tengo que comprar. Estoy bien desde la unión caminando y pedir apoyo porque mi esposa está enferma, no puede trabajar, no hay trabajo ahorita. Yo siempre estoy bien de acá, a decir, a Manos Unidas. No, no me atienden aquí. El año pasado vení desde ahí, me han tomado la placa nomás, pero yo sufro de tuberculosis y de bronquitis estoy sufriendo ahorita. Porque no tengo con qué comprar mi vitamina, por eso vengo a Manos Unidas y estoy viniendo. ¿Qué le tienes que decir? Sí tengo mi seguro. ¿De qué le dicen? No, no, no. De afuera nos atienden, no nos dejan entrar adentro porque se incrementan. Ahí dicen, para unos señores, férmulos, pacientes que están en huérmulos. Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas, indicó que hace muchos años conocen el caso de esta familia y han acudido a las personas solidarias para que puedan ser tratados de la enfermedad. Ambos sufren cierta discriminación por el problema de salud que padece. Bueno, la señora viene padeciendo de una terrible tuberculosis, no solamente ella, sino su esposo. Siempre hemos visitado la unión de esta mirarca, donde ellos viven, una casa muy humilde. Y la señora hace un esfuerzo de venir caminando desde ahí, ¿no? Según refiere ella, que no tiene ayuda de la municipalidad ni tampoco del programa de tuberculosis, ¿no? Esperamos, pues, que en todo lo posible ellos puedan ayudarles. Hoy hemos hecho una colecta de vibres acá en el Mercado 3 y se ha podido recolectar. También les agradecemos a todos, de verdad. Se ha recolectado también 140 soles, más una cantidad de vibres. También hemos comprado también vibres con el dinero recaudado, ¿no? Hay vibres que, ya entendible por su precio también, no donan, ¿no? Generalmente la leche, el aceite, la gente no te dona, no te dona fideos, puede donar cuaque. Pero la señora, de verdad, viene pasando por este difícil momento. Se siente también aislada porque el hecho de que el pueblo sepa que ella tiene la tuberculosis hace, pues, de que ella la tengan así un poco relegada. La responsable de la asociación de damas dijo que agradecía de sobremanera a los vendedores del Mercado 3 que nunca dicen no y con mucho cariño apoyan la causa noble de ayudar a quienes lo necesitan. Nosotros venimos ayudándola ya muchos años, pero hoy su situación cada vez más se complica, ¿no? Y tener al esposo con la misma enfermedad postrada en cama, la pobreza encima, la necesidad, el costo de vida, que es terrible para todos. Y ahora que se junta la enfermedad y más la pobreza, realmente es terrible. Cualquier ayuda, cualquier apoyo a través de manos unidas, puesto que ellos, la pobreza y humildad que viven, es difícil que ellos puedan tener un celular, un número de celular a la mano. Y mi agradecimiento infinito, como de todas las socios de manos unidas, a todos los que nos ayudan, nos apoyan. Y este mercado, el Mercado 3, a donde venimos solamente los lunes, realmente es un mercado que nos ayuda, una monedita, una monedita, cada comerciante realmente para nosotros es grande y podemos hacer. Por eso, en amor a ellos, en gratitud a ellos, hemos venido con la señora para entregar en este mercado, en las instalaciones de este mercado, en gratitud a que todo el año, todos los lunes, nos han podido ayudar para distintos encuentros. Gracias.